Bueno, el grupo militar GAESA absorbe el Banco Financiero Internacional Cubano, o sea, asume todo el control de la esfera turística. Las inversiones y exportaciones ahora serán tramitadas financieramente bajo el nombre de GAESA, dando una imagen de separación de poderes con el Estado partido. Luis Guardia explica los detalles en el siguiente informe. GAESA se empieza a instituir a partir de los sucesos del verano caliente, es decir, el año 89. La ruptura del control, entre comillas, del MININ sobre los órganos paralelos o paraestatales empresariales cubanos. Pablo de Cuba fue asesor del Ministerio de Comercio Exterior Cubano. Creó varias de las más de 1.700 empresas castristas que operan en el exterior. El grupo de administración empresarial Sociedad Anónima, GAESA, el mayor oligopolio de negocios existente en la Cuba comunista, es un conglomerado de más de 60 entidades dirigidas y operadas desde hace décadas por militares cubanos. La cabeza visible es el esposo de Débora, que no es otra cosa que la hija de Raúl Castro, López Calleja, que era en su momento el director de la División 10 del Ministerio de las Fuerzas Armadas. O sea, dejó de controlar el presupuesto de las Fuerzas Armadas para pasar a controlar los ingresos presupuestarios y independientes en Cuba, es decir, la moneda dura. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno de Raúl Castro, ha manejado durante años la esfera empresarial de los militares castristas. Está al frente del megapuerto de Mariel y ahora dirigirá, además, los designios del Banco Financiero Internacional, que controla la totalidad de las transacciones de las empresas y personas jurídicas extranjeras que comercian con Cuba y que pasa a ser gestionado por GAESA. El problema de esta absorción de ordeno y mando es lo siguiente. Es muy difícil ver que un conglomerado dentro de un sistema de capitalismo de Estado, un raulismo capitalista de Estado, venga a controlar una entidad financiera, bancaria en este caso, fuera del sistema estatal oficial. Es decir, esta absorción deriva en sacar al Banco Financiero Internacional del sistema del control del Banco Central de Cuba. Va a tener operaciones independientes, va a tener todo su circuito corresponsal independiente y va a ser operado precisamente por este grupo de GAESA, este grupo de militares. En la actualidad, este grupo de militares controla todo el sector turístico en la isla comunista. La transportación, la logística, las construcciones y ahora la compra, venta y pago a los inversionistas y a los empleados. En otras palabras, el Estado partido ahora tiene un brazo ejecutor, GAESA. Luis Guardia, Martín Noticias.